Con este hermoso set que vieron de montada te doy la bienvenida a mi canal Mi nombre es Leidy y hoy te voy a enseñar a realizar paso a paso este hermoso set que a mi me encantó Pero antes te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo Como pudieron ver la zona de cutícula ya la preparé Así que comenzaré aplicando una ligera capa de acrílico cristal Porque voy a trabajar con acrílicos de colores Así evitamos que se nos manche la uña natural con esos colores Recuerda siempre limpiar las zonas de cutícula para evitar los desprendimientos futuros En esta uña quiero hacerle un diseño de sonrisa pero con estos brillitos en la punta para formar un degradado Este efecto está muy en tendencia así que voy a aplicarlo Ahora tomo una buena perla de acrílico para hacer la sonrisa Hay que tratar de trabajar rápido y limpio antes de que se seque Del medio de la uña hasta la zona de cutículas se debe arrastrar para que forme un degradado con los brillitos Si te gusta este tipo de video sígueme para que no te pierdas los próximos y compártelos con tus amigos Mientras que aquella uña se seca voy haciendo la otra sonrisa y así voy agilizando el trabajo En esta voy a hacer el mismo procedimiento a excepción de que no le voy a aplicar los brillitos Siempre que apliques el acrílico ves dándole toquecitos para que vaya adhiriéndose más a la uña Esto es con el objetivo de que no haya futuros desprendimientos En otro dedito se me ocurrió hacer un baby boomer Si no sabes cómo se hace aquí vas a aprender Primero le aplicamos acrílico blanco desde la punta hacia el medio de la uña Haciendo un degradado como vistes Y después hacemos lo mismo pero con el color nude Esto lo hacemos desde la zona de cutículas hacia el medio Igual haciendo un degradado Siempre recuerda que en la zona de cutículas debes ir limpiando para que evitemos los futuros desprendimientos Luego con el acrílico cristal lo encalculamos He oído de colegas que les gusta no encalcular el baby boomer Pero yo si lo hago porque veo el trabajo más bonito En la próxima uña quiero usar el brillito dorado en el medio Y el color nude en la zona de cutículas formando un degradado Con ambos hasta lograr este diseño hermoso que me encanta Ya luego encalzulo toda la uña con el acrílico cristal Con la ayuda del drill y la lima voy a definir mucho mejor la sonrisa para que quede más perfecta Luego la pinto con gel negro para darle mejor definición Ya después le aplico el acrílico blanco Y así voy terminando de aplicar el acrílico a las uñas No importa si te sobrepasas por encima del color nude Porque eso después lo vamos a emparejar con el drill y la lima En esta uña no hay necesidad de encalcular Una vez que todas están secas así va quedando Ahora toca el turno de pulir Con esta punta le paso a la zona de cutículas para sellar mejor el trabajo Con la otra punta emparejo las imperfecciones Y ya con la lima termino emparejando mejor hasta dejarlas en la perfección que deseemos Este tipo de uñas rectas hay que trabajarlas con la lima para que le deje un mejor acabado Miren que lindas les están quedando estas uñitas a mi clienta Luego le aplico unas decoraciones y listo Así ha quedado el resultado de estas uñitas preciosas que a mi me han encantado Si quieres más contenidos como este Sígueme para que no te pierdas los próximos videos Y nos vemos en la próxima